A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Juro por los ángeles enviados a cumplir mis órdenes Por los ángeles encargados de los vientos que soplan violentamente Por los ángeles que conducen las nubes hacia todas las comarcas Por los ángeles que distinguen claramente la verdad de la falsedad Por los ángeles que transmiten el mensaje Para advertiros del día del juicio y para que nadie pueda entonces excusarse Que, ciertamente, aquello con que se os amenaza se cumplirá Cuando las estrellas pierdan su luz Cuando el cielo se raje Cuando las montañas sean convertidas en polvo Y los mensajeros sean emplazados ¿Para qué día se les emplazará? Para el día de la discriminación ¿Y qué te hará comprender que es el día de la discriminación? Hay ese día para los desmentidores ¿Acaso no destruimos a los incrédulos que os precedieron? Luego le siguieron otros pueblos de desmentidores a quienes también destruimos Esto es lo que hacemos con los pecadores Hay ese día para los desmentidores ¿No os hemos creado de un líquido vil el esperma? El cual depositamos en un lugar seguro, el útero Hasta un tiempo determinado Así lo hemos decretado Porque tenemos poder sobre todas las cosas Hay ese día para los desmentidores ¿No hemos hecho de la tierra una morada? Para los vivos y los muertos Y hemos puesto en ella elevadas y firmes montañas ¿No os hemos dado de beber agua dulce? Hay ese día para los desmentidores Se les dirá Dirigíos a lo que desmentíais El infierno Dirigíos a la sombra infernal Ramificada en tres Que no protege ni salva de las llamas Arroja chispas grandes como palacios Chispas que semejan camellos pardos Hay ese día para los desmentidores Ese día no hablarán Ni se les permitirá excusarse Hay ese día para los desmentidores El día del juicio se les dirá Este es el día de la discriminación Os hemos reunido a vosotros y a vuestros ancestros Si disponéis de alguna treta para huir Y empleadla contra mí Hay ese día para los desmentidores Por cierto Que los temerosos de Alá en cambio Estarán en la sombra Y entre manantiales Y tendrán la fruta que deseen Se les dirá Comed y bebed Con satisfacción En recompensa por lo que obrasteis Así Recompensaremos a los benefactores Hay ese día para los desmentidores Oh incrédulos Comed y disfrutad transitoriamente Porque sois unos pecadores Hay ese día para los desmentidores Cuando se les dice Inclinaos en oración No se inclinan Hay ese día para los desmentidores ¿En qué otro mensaje Fuera de este Han de creer?